Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo gameplay. Se viene un partidazo en la Liga Saudí, así que comencemos con ello. ¿Qué tal todos? Bienvenidos a la segunda ciudad más grande en Arabia Saudita. Bienvenidos a Jeddah, en el King Abdullah Sport City. Nos encontramos. En los comentarios estará Mayra Alberto Kempes y relatándole cada una de las jugadas. Aquí les habla Fernando Palomo. Hoy disfrutaremos de la acción de la Saudi Pro League. ¡Ya quiero que comience! Lindo partido el que nos espera por delante. Un placer otra vez comentarlo con vos, Fernando. Es una competencia que no deja de sorprendernos. Va bien abajo a defender a Isaac el lateral. Esto no me gusta nada. Bono. Un bono en el arco para evitar que me marquen el primero ahí. El tiro inminente en el peligro. Espectacular. El córner que llega al área. Ha sacado a bien ese tiro de esquina. Otra vez el arquero acá brillante. Vamos que se puede. Hay que seguir reteniendo esto. Estamos en bajo asedio. Bono. Bono. Bono aquí. Se viene. Ahí va. No. Muy débil el tiro. Muy al medio ya. Absolutamente lamentable su remate. Lo había hecho todo bien el equipo hasta que no apareció. Vamos, 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 vamos. No, le ganó bien. No me gusta esto. 1 a 0. Gol de Benzema. 1 a 0. Gol de Benzema. Ronca con todo el partido. Un tanto rápido para que comencemos a gritar temprano. Uno fue un contraataque para ver. Una y otra vez, ¿eh? Y es contento. Ahora te digo que eligió lo que mejor le convenía. Le dio con mucha fuerza y a festejar. Entretenido hasta ahora. Uno a 0 estamos. 2 a 0 fue rápido todo esto fue muy rápido dos goles ya en poco tiempo y bueno la cosa no pinta nada bien y por ahora el marcador estamos a 0 a qué linda jugada hicieron ahí no pero que hacen ahí bueno otra vez la verdad que estamos jugando bastante mal muy muy mal ha sido fenomenal córner al corazón del área acá no puede perder el balón culibaly no consigue robar el balón y será lateral ese esférico es de ellos mirá el regate que hizo ahí no es increíble es indescifrable me están humillando me están humillando mal pero mal en serio hub 3 de benzema en menos de 30 minutos no sé cómo va a terminar esto la verdad pero no pinta nada bien se alejan cada vez más 3 a 0 de momento balón interceptado no han completado la jugada ahí la lleva Neymar ahí va generando presión en el campo rival vamos 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 que se puede Mitrovic bueno Fernando la verdad tuya mía tuya mía esa pelota entró y nadie la pudo sacar hemos visto ya 4 goles ahí la pizarra 3 a 1 avanza hacia el arco rival qué indescifrable está indescifrable no me gusta esto esto no pinta bien esto va a ser una goleada a favor de ellos la máquina me está pasando por encima 4 goles en menos de 40 minutos esto no pinta nada bien ah qué buen pase qué buen pase vamos 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 Carrillo gol vamos 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 Carrillo muy bien si bien es cierto que es éxito del equipo contrario de aquel que hace el gol pero dónde estaba la defensa no puso ni las manos no atinó ni siquiera a cometer una falta nada absolutamente nada esto está 4 a 2 y les aseguro que veremos más una decisión es correcta pitar la falta la otra la tiene que pensar saca tarjeto o no y el árbitro que lo llame le dice que se calme que una más no la tolera tranquilo dijo porque la próxima te amonesto a que pase ahí que pase a los Neymar pero fue otro Iván Mitrovich y Marcasudo volante y solamente estamos a uno y está a punto de terminar el primer tiempo que tremendo goleador es Alessandar Mitrovich señores esto es fútbol a su máximo nivel fíjate que bien se desengancha y la jugada termina en gol impresionante el marcador que están dejando 4 a 3 ha valido de entrada con este pitazo nos vamos al vestuario ahí se viene ya la segunda parte del partido y nos ponemos una pila no para de tocar la pelota este equipo así se quieren acercar al área acá que el partido acá dando lecciones de quién manda hay tiro libre después de esta falta Uy, de la que acaba de zafar Estaban ya para sacarle la tarjeta Solo le dijeron que esto no se repita Va bien esa pelota Buena pelota Frena bien el ataque Ahí llega la ayuda Neymar haciendo juego Y vamos, está ahí solo Marega Y empatamos contra todo pronóstico Vamos, eh Empatamos contra todo pronóstico De la mano de Marega Por cierto, Neymar no ha marcado ningún gol Pero ha sido clave en varios de los goles Creando juego también En esa posición de armador de juego Que le puse ahí En el al-gelal Fíjate que ahí, Fernando, tenemos el final de esta jugada Cabezazo impresionante No han conseguido empatar el partido Este cuerpo, amigo, que hay que protegerla Y supera su marcador Buen trabajo ahí del defensor Ahora están a salvo Posesión recuperada Ahí transporta la pelota y en terreno rival Andrés Carrillo Ah, bueno El espacio que se acaba de crear Neymar Se viene ¡No! Y tenía que hacer Neymar Sí, Neymar el que nos diera la ventaja Contra todo pronóstico No podía faltar este festival de goles Neymar El movimiento de Neymar es impresionante Deja al defensor parado Para darle la pelota Neymar Junior Que estaba muy bien parado Y ubicado ahí nomás Sin pensarlo Remata Y marca el gol Sí, emocionante Y todo lo que digan Pero las defensas son un desastre 5-4 van Andrés Carrillo Ah, que pase de Neymar Que pase brillante de Neymar Se animará Golazo el sombrerito impecable De Mitrovic Que llega a su hat-trick Impresionante lo del Servio Impresionante lo del Ángel Estamos dos arriba Después de estar tres abajo Tremendo La verdad que hasta el arquero No tendría que aplaudir a este jugador Porque lo que hizo Ha sido impresionante Se la picó Por arriba El arquero Nada que hacer Y el jugador Es felicitado por todos Este es una locura Señoras y señores Seis a cuatro Posición total de la pelota La verdad que la posición La posición de la pelota A veces te da Un poco más de seguridad Y bueno A veces te permite Decidir mejor Y dominar el partido Pita la falta Pero sacará tarjeta Buena tajadita No más Ahí sencilla Ah bueno Está solo ahí Y vamos El póker de Mitrovic Gol Cuatro goles Del gran Sándor Mitrovic Impresionante Estábamos perdiendo Cuatro a uno Y hemos marcado Seis goles De manera consecutiva Y ahora estamos ganando Siete a cuatro Si Esto es la realidad En este gameplay Bueno Van las cambios En combo El técnico Dos de un solo Se vienen Sorprendente Que ante semejante Repaso Hayan dejado Que el partido Llegue a su final Me sorprende De verdad Quedan ocho minutos Por jugarse Esa pelota Que pasa apenas Por detrás Pero podría sorprender El arquiro Como para estar En la cabecita Del árbitro Ahora a ver Si muestra Alguna tarjeta Bueno Le ha llegado El momento De entrar a la cancha Y cambiar el partido Lijo Lijo Muy lejos Se va al balón Todo gracias Al fondo defensivo Presión super alta Benzema quiere su poker Bono Le dice que no Al poker De Benzema Se terminó El peligro Vamos a intentar Un tiro potente Con Cardillo Por ahí marcamos Un golazo Un golazo Güey cerca Nomás pasó El tiro Del peruano Lastimosamente No se le dio Es una lástima Y lo único Y lo único que hizo Errarle el arco Por dios Tres minutos Más de partido Cambia de posesión La pelota Gol 12 goles En este partido 12 goles En este partido Es impresionante Pero Igual Tenemos La victoria Asegurada Así que No hay nada más Que agregar Aparte de eso Coronado Coronado Perdón Y ganamos No más 7 a 5 Si 7 a 5 O 5 a 7 De aquí Al Sandor Mitrovic 100% De efectividad Una verdadera Locura Lo de este Tremendo Delantero Exful También Benzema Marcó Un hat Neymar Marcó un gol Y fue clave En el juego Muchas gracias Por ver este video Espero que la pasen Muy bien Por favor Denle like Suscríbanse Nos vemos En el siguiente video Hasta luego Que la pasen bien